Pais, primero que todo, déjenme darles un poquito de contexto. Hace un par de días atrás yo estaba viendo el podcast de Joe Rogan con Forrest Galante mientras edita unas fotos para un cliente. Los manes están hablando acerca de animales y todo eso porque Forrest es un biólogo y él se dedica a buscar especies que se crean extintas. Entonces Joe toca el tema acerca de unas abejas en Nepal que producen una miel psicodélica. ¿Saben las abejas en Nepal que hacen un hueso psicodélico? Sí, sí. Sí, es increíble. ¿Y cómo harvesteran ese hueso? Sí. Y pues los manes empiezan a hablar sobre esta miel y todo eso y ellos descubren que ellos la pueden comprar a través de una página que se llama MadHoney.net. Tan pronto como ellos dijeron eso yo paré todo lo que estaba haciendo y me fui de una vez a MadHoney.net. Pero ya todo estaba agotado. Entonces yo empecé a buscar otras opciones y encontré TheMadHoney.com que es otra página que vende la misma clase de miel pero lo malo de esta página es que era mucho más costosa. Entonces yo empecé a buscar otras páginas y eso pero no encontré ninguna otra página que venda la misma calidad de miel. Entonces yo procedí a hacer la compra con ellos y compré un jarro de miel de 100 gramos por 99 dólares más el envío que fueron 35 dólares. Entonces fue un total de 134 dólares por un jarro de 100 gramos de miel. El proceso de compra fue un tanto misterioso porque no es como el típico proceso de compra que tú eliges el producto que tú quieres comprar, lo agregas a tu carro y luego lo chequeas y luego te llega a tu casa. Pero este proceso fue un tanto misterioso porque tú tienes que poner tu correo electrónico y luego ellos te contactan a ti con las instrucciones de cómo hacer el pago. Para el método de pago ellos aceptan Paypal, tarjeta de crédito y Apple Pay. Yo pagué con tarjeta de crédito pero yo inicialmente yo iba a pagar con Paypal pero Paypal me estaba cobrando un fee que no me acuerdo de cuánto era por hacer la conversión de dólares americanos a la moneda local de ellos. Y pues yo dije no mames un hueco men. Entonces yo le mandé un correo a ellos diciéndole que yo quería cambiar mi método de pago a tarjeta de crédito porque yo no quería pagar ese fee de coños a Paypal. Entonces luego ellos me mandaron otro correo con las instrucciones de cómo hacer el pago junto con un link con una página llamada wayforpay.com. En el correo que ellos enviaron dijeron que por favor no hiciera ningún comentario que yo compre miel utilizando esa página porque ese es el único método que ellos tienen para poder aceptar transacciones con tarjeta de crédito. Entonces luego yo he accedido a la página y pues allí me estaban pidiendo mis datos de tarjeta de crédito junto con la cantidad que ellos me estaban cobrando que eran 134 dólares. Pero en el producto que ellos estaban vendiendo allí decida que ellos estaban vendiendo una lancha rápida a la isla de Nusapenida. Y yo dije bueno aquí o me estafan o me manda la miel una a las dos. Entonces yo arriesgué y pues yo puse mis datos de tarjeta de crédito y hice la compra. La miel se tomó 5 días en llegar. Yo la ordené el 2 de enero y llegó el 7 de enero a través de DHL. La miel vino adentro de un paquete de cartón envuelta en papel de burbujas y papel adhesivo industrial. Dentro de la caja viene la miel con dos envases plásticos, uno cubriendo el otro como las muñecas rusas. Y en el envase secundario está la miel. Viene etiquetada como miel de los Himalayas, producto único y natural. Esta miel fue cosechada el 31 de mayo del 2019 y se expira el 30 de mayo del 2022. Ahora, ya que ustedes saben toda esta historia, ustedes están se preguntando. Ah, pero que coños es Mad Honey? No entiendo que es Mad Honey. Suena como Bad Bunny, pero no es lo mismo. Relajado, bro, relajado, relajado. Mad Honey es una clase de miel que hacen un grupo de abejas en algunos lugares de Asia como Turquía y Nepal. En donde crece una planta que contiene Grayanotoxina que es altamente tóxica. Las abejas agarran el polen de esta planta y la miel que hacen estas abejas tiene muy buenas propiedades medicinales, te hace alucinar y también puede ser fatal si no es consumida correctamente. Los cazadores de esta miel cultivan los panales de abejas en abismos bastantes elevados en las montañas y durante la primavera ellos construyen escaleras hechas con bambú y se lanzan a recoger la miel. Esta actividad es bastante riesgosa porque requiere de una excelente condición física y mental. La manera en la que ellos recogen la miel es que dos cazadores bajan utilizando la escalera hecha por bambú. Uno baja con un cuchillo gigante y va cortando los panales de abejas mientras el otro baja con una cesta gigante y va recogiendo lo que la otra persona va picando. Y mientras todo esto está pasando, al mismo tiempo hay un grupo de personas abajo del abismo quemando plantas y árboles que producen humo y este humo va a ahuyentar y a desorientar a las abejas. Entonces los cazadores que están arriba están lidiando con la altura, el humo y con las miles de abejas que intentan clavar los aguijones a ellos mientras ellos recogen la miel. Una vez que ellos hayan recogido la miel, ellos suben utilizando la misma escalera y ellos filtran la miel para sacarle toda la impureza y todas las abejas muertas y luego ellos se quedan con la miel pura. Esta miel consumida en pocas cantidades tiene muy buenos efectos para la salud como mejorar el sistema inmunológico, ayuda la artritis, la hipertensión, la diabetes y también mejora el rendimiento sexual. Pero también si no es consumida correctamente, esta miel puede ser altamente tóxica y puede traer algunos efectos secundarios como por ejemplo náuseas, vómito, vértico, dolores de cabeza, sudor excesivo, convulsión, inhabilidad de ponerse de pie y en el peor de los casos, la muerte. Ahora, esta miel también tiene efectos psicodélicos que te hace poner a ti como dicen aquí, high. Y aquí en este video vamos a probar eso. Yo voy a hacer esto con mi amigo Sam Corte y vamos a consumir la miel pura con leche tibia o con té. Aún no sabemos si la vamos a consumir con leche tibia o con té, pero definitivamente la vamos a consumir pura también. Y vamos a grabar todo este proceso. Así que nos vemos allá, país. All right, my brothers, estamos aquí con el panita Sam Corte. Aquí tenemos la miel ya. Estamos acompañados con otros panas aquí que están aquí con nosotros que nos van a vigilar para que no nos volvamos locos. Entonces vamos a empezar a probar la miel. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner un poquitico en nuestras manos para ver si es tóxica. Y si la mano se pone roja es porque la miel es muy tóxica y no la podemos consumir. Entonces vamos a hacer eso. All right, so let's open it. The opening. It's like surgery, bro. ¿Esa es la miel? Oops. Let me smell it. Whoa. This does not smell like honey, bro. It doesn't smell like honey? Nah. It smells like a f***ing drug. It just, dude, like, it just smells pretty potent. All right. I can use this. It looks, it's really thin too. Put it on my hand. Me too. Yo, you can grab some of that if you want. Yeah. Yeah, it stings a little bit. It just stings a little bit, yeah. I felt it. Oh yeah, we also, let's tell them how we fasted or whatever. Well, how we haven't eaten. Oh, sí. No hemos comido nada porque es mejor si uno consume esto si no ha comido nada. Es como el alcohol. Cuando ustedes toman alcohol y pues no han comido nada, pues el efecto es más fuerte. Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí con esta prueba. Yeah, I think it's good. All right. How about you? Is it red for you? It's not red. Should we put more just in case? No, I think it's good. I just want to lick. All right, we're trying it. It tastes like an alcohol sweet beverage. All right, so you want to do pure pure first? Sure. Should we shake it up first? Yeah. Use the top and then shake it. Do it like hard. Yeah, it's good. All right. El primer intento. Aquí vamos. Now let's wait. Entonces para los que están viendo, aún yo no me siento nada. Yo siento como que si yo hubiese tomado como dos cervezas, algo así más o menos. Me siento como que bien, como que feliz, como que calidad y tal. Pero aún no siento que estoy alucinando ni nada de eso. Entonces vamos a ver. Ya van, ya van como 40 minutos que pues ya consumimos las dos primeras cucharadas. Hicimos cuatro cucharadas. Este, ellos recomiendan tomar máximo cuatro cucharadas. Entonces eso fue lo que hicimos. Vamos a esperar ahora a ver si pasa algo, a ver si nos sentimos bien y pues vamos a ver qué tal. Uh, oh, oh, oh shit. Oh, oh, yeah, my God. Why? These guys have the real. I'm like a fucking king or something, bro. Thanks, bro. Take aydep. Listen. Thanks, bro. We appreciate it. El panita aquí nos trajo torti y tal. Vamos a comer porque no hemos comido nada. que vamos a ir adentro porque vamos a comer tenemos mucha hambre entonces vamos a apagar las cámaras aquí y pues vamos a bloquear en el camino son las 6 y 35 estamos aquí en la casa de un pana aún no sentimos nada aún me siento como pegadito y tal como si me hubiese tomado dos cervezas pero más nada vamos a estar aquí pues vamos a ver papis y mamis ya probé el mahoney y está mi conclusión nosotros en ningún momento alucinamos sentimos como si nos hubiésemos tomado dos cervezas como por tres horas la sensación es bastante interesante porque es como un frío uno se siente bien lo relaja a uno y es un sentimiento bastante calidad para ser honestos nosotros hicimos cuatro cucharadas cada uno consumimos dos al principio y luego esperamos diez minutos luego consumimos otra cucharada y luego esperamos cinco minutos más y luego consumimos la última cucharada para sentir esa sensación nos tomó como más de 30 minutos entonces el efecto no pega tan rápido nosotros queríamos alucinar con esta miel pero no se nos dieron las cosas así y después de ese día yo hice mi investigación el efecto de la miel se desvanece con el paso del tiempo y la miel que nosotros consumimos fue cosechada el año pasado entonces yo me imagino que para obtener una buena experiencia con esta miel hay que obtener la fresca de una recién sacada del nido de abejas porque en el vídeo de vice que yo vi el man se pegó de una pero él obtuvo la miel fresca recién sacada del panal de abejas entonces esa es la diferencia a lo mejor si la miel tiene más de un año hay que consumir más cucharadas pero la verdad es que nadie sabe por qué esto se vino a descubrir recientemente estas personas llevan comiendo esta miel por miles de años pero aún así no hay mucha información ahora ustedes a lo largo de este vídeo se han debido estar preguntando si esto es legal y si esto técnicamente es legal porque se puede comprarse ningún tipo de récipe o permiso esto es una comida es miel lo que pasa es que si uno consume mucho de esta miel aparentemente puede ser que te dé un efecto psicodélico pero esta miel consumida en pocas cantidades es muy buena para la salud y aparte es muy difícil medir si una persona está pegada o hay en miel porque es miel o sea no es alcohol no es marihuana es miel pura de abeja natural no es culpa de uno que un grupo de abejas agarran el polen de una planta tóxica y la miel que produzcan estas abejas lo hagan alucinar a uno y aparte yo dudo mucho que las personas lo tomen en serio a ustedes o sea imagínense que usted están rumbeando con sus amigos y tal todos sus panas están tomando menos usted pero usted está igual de prendido que todos sus panas entonces sus panas van y le preguntan a usted men usted cómo está prendido si usted ni siquiera ha tomado nada no es que me tomé esas cucharadas de miel esta tarde y uff men ando volando toda la gente se va a quedar como que men este que está hablando bon aparte esta miel es muy costosa yo hice esto nada más porque tenía la curiosidad pero yo no lo vuelvo a hacer es muy costosa por una miel orgánica que viene de nepal me gustaría más ir a nepal a guindarme en una de esas escaleras hechas por bambú y recoger la miel y comérmela mientras estoy picando los panales de abejas a ver qué pasa pero esta fue nuestra experiencia con mad honey ahora si ustedes quieren hacer esto hágalo responsablemente ustedes lo pueden hacer y si lo hacen por favor háganme saber qué tal fue su experiencia dejen un comentario aquí en este vídeo o si no contáctenme a mis redes sociales también de verdad estoy muy curioso en saber si alguno de ustedes ha probado esto y qué tal fue su experiencia y bueno brothers eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo y que haya aportado algo positivo suscríbanse si quieren ver más vídeos así eso me apoya a mí en banda de like también a este vídeo si les gustó eso apoya al algoritmo youtube para que más personas vean estos vídeos y bueno estamos hablando papi cuídense cuídense y